Mi madre sigue queriendo que me mejore, que deje las drogas y me valore Pero que quiero yo, si el destino siempre me pone contra las cuerdas Y ya quiero hacerlo de Kurt Cobain Mira no es fácil conseguir todo lo que tengo Salud, mi fam, mi team, completos Apuesto todo por la causa si es para ganar Pero jamás lograría quitar de mi el respeto Soy veterano no por años y por lo vivido Así que más respeto a la metal y el sonido Es de Pachuca lo que escucha, somos el rap chilo Haciendo conecte en tu ruta, combinando estilos Desde morro cabizbajo con mirada fría Con el talento en la mano y cartera vacía Al parecer eso no es mucho para el policía Pero total, así vivo mis días Pasan los años en un abril de ojos Tocadas con desvelo, cortesía a nosotros Permiso para menos pedirnos la foto Estamos convencidos, nos escucharán pronto